¿Qué hay gente? Mi nombre es Jordan Pazmiño y esto es un minuto de misterios por hoy en el coproducciones. Hoy presentamos Los Sábados Cerretos. Este mes ha estado lleno de críticos, criaturas de folclore y leyendas de todo el mundo. Es más, comenzamos el año con esta especie de categoría o temática por así decirlo. Todos estos temas inspirados en una serie, una de la infancia de muchos. Estamos hablando de Los Sábados Cerretos, emitida por Cartoon Network el 3 de octubre de 2008 en Estados Unidos. Esta nos cuenta la vida de la familia Sábado, una llena de aventuras ya que se dedican a resguardar los cerretos de la rictosología, protegiendo a la humanidad de los horrores ocultos que la mayoría de nosotros desconocemos. Mientras viajan alrededor de todo el mundo, Zack Sábado y sus padres Dot y Drew son una familia de científicos llamada Los Sábados Cerretos, sí. De allí viene el nombre de la serie, que si bien en la primera temporada se encargan de ir por el mundo protegiendo tanto a los humanos como a los críptidos, En la segunda estos viven en constante persecución debido a un secreto que se revela al final de la primera temporada. Si bien no la recordaba por completo, cuando la volví a ver me pareció genial el enfoque que le daban esperándose en aquellas criaturas desconocidas. Además de que el desarrollo de la historia y los giros que dan siempre te dejan con ganas de saber qué pasará después. Y tú, ¿ya la has visto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!